De repente sientes picazón en la piel y la misma se torna con un color amarillento. Sientes dolor abdominal, ojos también con color amarillento, problemas en la coagulación o en las hormonas, cambio del color de la orina o incluso debilidad de tu sistema inmune. Mucho cuidado con esto, ya que estos son síntomas de alerta de que tu hígado no está del todo bien. Pero, ¿cuáles son los primeros indicadores de un problema hepático? ¿Qué acciones debo tomar o abstenerme de tomar para mejorar o revertir mi función hepática? Acompáñenos hasta el final. El hígado es un órgano grande e impresionante que se encuentra debajo de las costillas, en el lado derecho del abdomen. Es un órgano esencial para la supervivencia. Esta estructura, con unos 25 centímetros de anchura y 1,600 gramos de peso medio, procesa cada hora cerca de 100 litros de sangre. En su incansable trabajo, el hígado regula los niveles químicos de la sangre, produce la bilis, ayuda a transportar sustancias de desecho y descompone las grasas, sintetiza colesterol y proteínas especiales, procesa la hemoglobina, depura fármacos, entre muchas otras cosas, lo que le permite reparar hábitos poco saludables como el consumo de sustancias tóxicas, azúcar y harina. Según fuentes epidemiológicas, se estima que más de 50 millones de personas viven con una enfermedad hepática crónica en todo el mundo. La prevalencia global de la cirrosis es de 4,59,5% de la población, una cifra nada diseñable. El hígado tiende a dañarse y lesionarse constantemente por cosas como el alcohol y las infecciones virales, pero se cura solo y se regenera cada vez. Desafortunadamente, esta reparación a menudo falla debido a la inflamación crónica. Muchas veces nuestro hígado entiende que tiene que acumular energía y por tanto acumula grasa. Entonces, la acumulación de grasa, la cicatriz y la inflamación del hígado puede revelar algunos primeros síntomas. Por tanto, nos interesa que conozcas las 10 señales de daño en el hígado que pueden alertarte y visites a tu médico para que encuentren una solución rápida. Número 1. Piel amarilla, ictericia. La ictericia es uno de los síntomas de daño hepático por excelencia. Como resultado normal del proceso de degradación de los glóbulos rojos, se produce un pigmento biliar de color amarillo conocido como bilirrubina. La bilirrubina viaja por la sangre y en su forma conjugada se excreta del hígado a través de los conductos biliares y císticos como parte de la bilis. Si este órgano no funciona bien, es posible que se acumule bilirrubina en los distintos tejidos del cuerpo. En la ictericia, la piel y el tejido blanco del ojo, esclerótica, se vuelven de tono amarillento. Más allá de esta coloración anormal, el cuadro de la ictericia por sí solo provoca pocos síntomas y signos clínicos. Este cuadro se hace clínicamente evidente cuando la bilirrubina en la sangre es mayor de 2 a 3 miligramos. Número 2. Hinchazón abdominal. Asitis. El término asitis designa una cantidad abnormal del líquido en la cavidad abdominal, específicamente en el espacio que existe entre el revestimiento del abdomen y los órganos. Este cuadro clínico ocurre como resultado de la presión alta en algunas venas del hígado y niveles reducidos de albúmina en sangre. Aunque la tripa del paciente con asitis típico está abultada, se suele experimentar una rápida pérdida de peso. También es posible presentar falta de aliento e hinchazón de las extremidades inferiores. Número 3. Picor en la piel. El picor de la piel es un síntoma poco común en la cirrosis de origen alcohólico y en la cirrosis por hígado graso. De todas formas, sí se hace más habitual en otros tipos de enfermedades hepáticas como la cirrosis biliar primaria, PBC, la colongitis esclerosantes primaria, PSC y la colestasis intrahepática del embarazo. Esto podría deberse a un aumento de los niveles de sales biliares acumulados debajo de la piel. Número 4. Arañas vasculares. Angiomas aracniformes. Las arañas vasculares, mejor conocidas a nivel médico como angiomas aracniformes, son pequeñas manchas en la piel de tono rojo intenso formadas por un vaso sanguíneo central rodeado de capilares. Es la ramificación de estos capilares, también dilactados, lo que le otorga a la lesión ese aspecto de arácnido. Suelen medir menos de medio centímetro de diámetro y son inocuas por sí solas, pero en ciertas ocasiones son indicio de un fallo orgánico. Es importante recalcar, de todas formas, que no todas las personas con arañas vasculares tienen un problema en el hígado, pero deben consultar a su médico. Número 5. Sangrado y moratones abundantes. Cuando el hígado está dañado, no se producen las cantidades adecuadas de proteínas coagulantes. Esto hace que aparezcan moratones y sangrados con facilidad y en situaciones en las que no debería ocurrir. Desde luego, ese síntoma no debe tomarse por sí solo como un indicio de fallo hepático, pero si se presenta con otros de los anteriores o venideros, sí puede ayudar a afinar el diagnóstico. Número 6. Fatiga. Según estudios, hasta el 10% de la población global padece fatiga crónica. No es de extrañar, pues múltiples patologías y trastornos conllevan cansancio, debilidad y confusión generalizada. La fatiga es, además, el síntoma más reportado en pacientes con una enfermedad hepática. Aunque la causa exacta de este evento no sea del todo conocida, parecen estar implicados ciertos cambios en la neurotransmisión central, los cuales resultan de la señalización entre el hígado enfermo y el cerebro. Número 7. Pérdida de peso. Como hemos dicho en líneas previas, la pérdida de peso es otra de las señales claras de daño en el hígado. Este órgano juega un papel esencial en el aparato digestivo y sus dinámicas, por lo que no es extrañar que el apetito se vea disminuido en pacientes con problemas hepáticos y, por ende, se baje de peso de forma drástica y rápida. En general, bajar mucho de peso sin proponérselo en poco tiempo suele ser una mala señal. Número 8. Hinchazón de los pies. La hinchazón de los pies es uno de los síntomas claros de una enfermedad hepática severa. El mismo efecto fisiológico que causa la ascitis puede provocar la acumulación de líquido en las extremidades inferiores, formando edemas. La piel de la zona afectada puede mostrarse estirada o brillante y sentirse pesada al movimiento. Número 9. Cambios en la orina. El color de la orina puede variar de marrón a ámbar e incluso naranja debido a la acumulación de bilirrubina en el organismo. Esto puede ser señal de inflamación y otras anormalidades en las células del tejido hepático, pero también de un bloqueo en las vías biliares. Número 10. Heces pálidas. Las heces normales son de color marronáceo, chocolate. En caso de que sean de tono pálido o arcilloso, es momento de sospechar de un problema en el hígado, la vesícula biliar o el páncreas. Cuando el organismo funciona de manera normal, las sales biliares son liberadas por el hígado, lo que le da el color opurecido a las deposiciones humanas. Si este órgano no produce suficiente bilis, las heces aparecen claras y se acumula bilirrubina en el cuerpo. Pero mucho ojo a esto. Vomitar sangre es un síntoma que implica un fallo grave en el cuerpo en todos los casos. También conocido como hematemesis, este evento puede estar causado por la aparición de varices esofágicas, las cuales se desarrollan si el flujo de sangre al hígado se bloquea por un coágulo o por la aparición de tejido cicatricial, cirrosis. Ese signo clínico requiere de atención médica inmediata. Nuestro consejo es evitar los alimentos que son hepatóxicos como las grasas saturadas, los fritos y el alcohol. E incluir los siguientes mejores alimentos que ayudan en la salud del hígado. ¿Qué estos son? Número uno, el ajo. El ajo tiene propiedades que ayudan a regular y mejorar el funcionamiento del hígado. Tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a regular el trabajo del hígado. Lo recomendable es aplastarlos y luego consumirlo para aprovechar sus propiedades. Lo recomendable es aplastarlos, llevarlos a un vaso de agua y dejarlos reposando algunos 5 a 10 minutos y luego tomar esta agua en ayunas. El ajo, según los expertos, también es recomendado por su alto contenido de alicina, que ayuda a la limpieza del hígado. Número dos, manzana. Gracias a su alto contenido en fibra, la manzana también es una gran aliada a la hora de cuidar el hígado. Es importante cuidar este aspecto porque, entre otras cosas, las proteínas que se forman en el hígado transportan el hierro, vitamina A y el cobre al resto de nuestro cuerpo donde se necesitan estos nutrientes. Otro atributo es que contiene una gran cantidad de vitamina C, que también actúa como antioxidante y protege a las células de daños externos. Varios expertos recomiendan las verdes para promover una mayor acción de la fibra. Número tres, el limón. Otra fruta en la que aparece la vitamina C, que es una gran colaboradora del hígado. El zumo de limón contiene una gran cantidad de vitamina C concentrada. Un limón pequeño contiene un tercio de la cantidad recomendada al día de esta vitamina. Además, un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos indica que el jugo extraído del cítrico de este tipo tiene una gran cantidad de antioxidantes que reducen la inflamación, eliminan los radicales libres y mejoran la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa. Son varios los estudios que lo confirman. El limón contiene vitaminas C, flavonoides, carotenoides y otros compuestos bioactivos que combaten el daño oxidativo y protegen el hígado. Puede ser clave para reducir la inflamación de este padecimiento. Gracias por ver el video. Suscríbanse si no se han suscrito para que reciban nuestros consejos. Compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.